En primer lugar, permítanme extender A la juventud estudiosa de mi país Un cordial saludo, siendo hoy el Día del Estudiante Panameño Un sector que ha dado páginas gloriosas En la lucha nacional y en la lucha social de este país Los instamos a redoblar esfuerzos en el estudio y la organización Para la construcción de una sociedad con equidad y justicia social Hablando de equidad y justicia social Nuevamente se pretende cometer otro exabrupto Contra la población panameña En estos momentos hay grupos Los mismos de siempre Los llamados sectores privatizadores de la salud y la seguridad social Que vienen promoviendo un proceso De supuestos diálogos Para justificar sus ansias De establecer en la seguridad social del país Un negocio Son los mismos grupos que en el 2005 Aprobaron e impusieron la ley 51 Fuera de lo que se llamó en ese momento La mesa del diálogo A través de lo que Frenadeso muy bien bautizó Como el pacto de Gamboa Ellos dicen hoy estar preocupados por la salud Y preocupados por las jubilaciones de la población panameña Lo que no dicen es que parte de la crisis Que pudiera enfrentar hoy día El programa de Invalidez, Vejez y Muerte Lo generaron ellos Y lo generaron cuando cierran la puerta De la principal fuente de financiamiento Que tiene el programa de Invalidez, Vejez y Muerte En el subprograma denominado Solidario o de Beneficio Definido Lo que no dice ese sector privatizador En donde estamos mencionando a empresarios A toda la partidocracia A los grupos o supuestos grupos facilitadores De estos procesos Y tenemos que decirlo lamentablemente Algunos sectores sociales cayeron en ello Lo que no dicen Es que históricamente la caja del seguro social Viene siendo utilizada como caja menuda de los gobiernos Como aval de la deuda externa Y como fuente de procesos de corrupción Dentro de la institución Lo que no dice ese sector Que hoy dice estar preocupado Los privatizadores Es que lo que se pretende Es seguir usando los recursos De los pensionados Nosotros no podemos olvidar Como en la administración Del presidente Guillermo Endara Aquí se le condonó 400 millones de dólares A ese sector empresarial Cuando los trabajadores Aportamos las cuotas Ellos las retuvieron ilegalmente No la trasladaron a la institución Lo que no dice ese sector privatizador Es que hoy 35 mil empresarios Adeudan más de 250 millones de dólares A la caja del seguro social Por concepto de retención ilegal De la cuota obrero patronal Estamos hablando Que pretenden Separar la caja Fragmentar la caja Y se trata de los intereses De las llamadas Administradoras de pensiones Administradoras de los proyectos de salud Que pretenden hacerse De los fondos Del programa de enfermedad y maternidad Y de los fondos Del programa de IBM Son estos sectores Los que impusieron Las paramétricas Son estos sectores Los que en el 2005 Dijeron Que eso resolvía el problema Que nos aumentaran la cuota Que nos aumentaran la densidad Que nos aumentaran Los años de servicio Y que nos disminuyeran La fórmula del cálculo Para las pensiones Hoy vienen con el mismo discurso Una receta Que ha fracasado Que ha fracasado A nivel mundial Veamos el caso de Chile Veamos el caso de Francia E incluso veamos el caso De Estados Unidos Donde se está denunciando Que un 30% de la población No tiene acceso A las pensiones Esa es la receta Que nuevamente Quieren imponernos Profundizar El tema de las paramétricas Hoy se está planteando Y así lo dice Profesamente El mecanismo El documento Del Fondo Monetario Internacional Presentado en diciembre El 2015 Que están planteando Equiparar La edad de jubilación De hombres y mujeres A 65 años Pero que eso no basta Dicen Y así progresivamente Hasta llegar A los 70 años Es decir Aquí se está Vulnerando El derecho Que tenemos Los panameños Y las panameñas A una jubilación digna Al descanso Después de haber Contribuido En nuestra vida productiva Y esa es una de las cosas Que nosotros queremos Dejar sentado En este momento Nosotros tenemos Que señalar Que todos los partidos Políticos En el 2005 Avalaron esa situación Son responsables Lo fue El gobierno De Martín Torrijo Lo fue El gobierno De cambio democrático Y lo es hoy El gobierno Del señor Juan Carlos Parela Esas son las cosas Que nosotros Denunciamos Nos oponemos A las Reformas Que tienen Como filosofía Trabaje más Pague más Y muérase rápido En ese sentido Hemos sido Contundentes Al señalar Que aquí Se está Planteando Una manipulación De la cifra ¿Cómo es posible Que sin informes Auditados Que desde el 2010 No se hacen Se pretenden Establecer Como criterios De verdad Las corridas Sobre las bases De información Que no es objetivizada Que no es científica Y decir Que hay un estado Apocalíptico Que mañana Quiebra El programa De invalidez Vejez y muerte Es que cuando En el 2005 Se aprobó Esta reforma Ellos sabían Que hasta el 2060 Se tenía que garantizar El sistema De beneficios Definidos Pero cerraron La puerta Para provocar La situación Es decir Es una crisis Provocada Y esas son De las cosas Que nosotros Queremos Denunciar Queremos alertar A la población Panameña Aquí se dice Que no hay Recursos Para la salud Pero vemos Como se pretenden Dar 100 millones De la partida Pública A los partidos Tradicionales Eso Constituye Una irresponsabilidad De parte De quienes Tienen Atribuciones Como gobierno Vease ejecutivo Vease legislativo Son reformas Nefastas Que han conducido A que el 42% De los pensionados En este país Viva en condiciones De pobreza Son reformas Nefastas Porque le están Diciendo A la juventud De este país Que va a tener Que esperar Para accesar Al mercado Laboral Aquí lo que no Se dice Que la principal Causa Del problema De la seguridad Social Es el Precario Las precarias Condiciones Laborales Inestabilidad Laboral Informalidad Laboral Contratación Por tiempo Definido Y además Bajo Salario Entonces Nosotros decimos Y lo decimos Con Toda La responsabilidad Que nos cabe No vamos A aceptar Información Financiera Amañada En el 2005 Manipularon Los criterios De los parámetros Para demostrar Un estado Caótico Y eso Lo denunciamos En el 2005 Desde Frenadeso Y la historia Nos dio la razón En el 2006 Cuando querían Imponer La ampliación Del canal Cambiaron Los parámetros Para justificar La misma relación En una conducta Macroeconómica De este país Eso es Maleantería Y es lo que Se está generando Aquí Como política Pública Hacemos un llamado A la población A no dejarse Engañar A que no nos Utilicen Con supuestos Diálogos Donde ya Tienen Resultados La receta De las instituciones Financieras Internacionales Y garantizar Los intereses De los grupos Económicos En este país Estamos Prestos Estamos Realizando El trabajo De información A nuestra población Y llamamos Al pueblo A defender El derecho A la salud La salud Y la seguridad Social No son mercancía Son derechos Para el pueblo ¿Por qué? El pueblo Porque el pueblo Se lo ganó Para el pueblo Lo que Es del pueblo Para el pueblo Liberación Liberación, 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 liberación